Mayra contra el internet, te pruebo cosas que pruebo al internet Amigos, hola una edición más de Mayra contra Hacks, donde pruebo hacks Y esta vez el internet y mi mamá y Dios y todos me han dicho que estamos haciendo todo mal No es cierto, mi mamá no me dice eso, te quiero mamá, mi mamá siempre apoya mucho todo Pero bueno, internet dice que todo lo que hemos hecho lo hemos estado haciendo mal Que no sabemos comer cupcakes, que no sabemos usar popotes, no sabemos hacer nada amigos, no sabemos hacer nada Así que vamos a ver si tiene razón el internet en que no sabemos hacer nada El internet amigos, el internet dice que no sabemos usar los productos como fueron diseñados para ser usados Por ejemplo, los voy a probar todos Hack 1, el cosito del refresco tiene una razón de ser Supone que un gran secreto es que esto lo tienes que voltear y aquí poner tu popote Así que vamos a poner nuestro popote Error amigos, error del internet porque está muy mal usar popotes Ahora tenemos que usar popotes ecológicos como este que es de bambú Que no cabe amigos, así que primer hack, fail O sea, se supone que no debes poner, ay, ay, ah, que no, ah, ah, que no debes poner aquí tu popote Porque, uh, uh, flota, flota Entonces se supone que ya cuando lo metes aquí quedas súper asegurado y firme Pero ahora la sociedad te matarás y usas, este, popotes Así que, y los que sí se pueden usar no encajan, así que hack, ah, ah, fail Hack 2, toda nuestra vida hemos estado sirviendo tic-tacs como unos estúpidos Segundo hack, dice que los tic-tacs tienen un, un sistema, ah, ok O sea, se supone que para que servirte un tic-tac no debes hacerlo así como un grandísimo estúpido No, tienes que hacerlo O sea, tiene que caer aquí Amigos, este es el hack más estúpido O sea, es más tardado, es difícil No, es estúpido, amigos, hack fail Hack 3, hay una manera correcta de comer cupcakes El internet dice que toda nuestra vida hemos estado comiendo cupcakes como unos estúpidos O sea, sí Mmm, me manso todo, qué estúpido Mmm, muy estúpido La manera correcta es, partes tu cupcake por mitad Y simplemente, te haces un sándwich de cupcake Ahora no eres estúpido Gracias al internet, ahora tengo un sándwich de crema Mmm, no, me manché más, es más estúpido este método Pero, yo no me voy a comer todo Pero este método también es estúpido ¿Cómo el cupcake es estúpido? Hack 4 No conocemos el uso correcto de las curitas Ok, siguiente hack Dice que nos ponemos muy mal las curitas Porque normalmente nos la ponemos así Iren, amigos, iren Así, ¿no? Así nos ponemos nuestra curita Y entonces con el tiempo se zafa A todos nos ha pasado, eso sí es cierto que se zafa Entonces, como hay que usarlo Se supone que aquí cortas tu curita Cortas a la mitad tu curita Y como te lo pones, es mucho más difícil Ah, no, no es difícil, amigos Todo es perfecto Ok, entonces en realidad tu curita se pone así, amigos Aquí está tu cortadita Entonces te pasas primero Ah Un lado Luego otro lado Luego otro lado Y luego otro lado Y queda mucho mejor asegurado A ver, creo que lo hice mal Pero sí, definitivamente Este me va a durar más tiempo, creo ¡Vamos de nuevo! Ok, primero un lado para acá No es tan fácil, amigos No es tan fácil triunfar en los hacks Ajá Y luego así Y luego así Ok Ahorita veo cuál Me voy a lavar las manos ahorita Y veo cuál se me zafa Pero bueno, mientras, siguiente hack Hack 5 Toda nuestra vida hemos estado sirviendo el jugo al revés Ok, el internet dice que toda nuestra vida hemos estado sirviendo mal el jugo Porque nosotros lo servimos así Que se nos chorrea un poco Cuando en realidad deberíamos servirlo Eh, así, ¿no? O sea, así es de manera ineficiente Y así es de manera eficiente Pues sí es un semi-win Si es que toma más tiempo eso del papel, amigos Y así sacas tus papas ¿Qué opinan? Creo que también es un hack estúpido Así que, pues voy a decir ¡Hack estúpido! El de las curitas sí es un win, amigos Porque miren De aquí ya se me está zafando En cambio estos No hay manera de zafarlos O sea, estos sí es un win ¡Curita win! Hack 7 Las cagas de papel aluminio Tienen una función fabulosa Que no conocemos Ok, este sí, amigos Este sí me voló los sesos Y revolucionó mi realidad Miren, este es mi papel aluminio de siempre, ¿no? Yo como lo uso es así Que la verdad no le veo mayor falla Miren Ustedes le ven mayor falla a mi sistema Pero nunca había visto que aquí dice Empuje para asegurar el rollo Y entonces ya te queda Un sistema de aseguramiento de rollo Que según esto me va a facilitar Pues miren Sí me facilita la vida No demasiado Pero Pues sí es algo que nunca había usado Y ahí estuvo Así que Pues sí Hack win ¡Internet win! Hack 8 Hay una manera de no hacer un cagadero Con tu cucharón Ok Siguiente hack Se supone Dice el internet Que cuando estemos cocinando aquí Aquí está su salchita Y no sabemos qué hacer con nuestro cucharón Pues se pone aquí, amigos ¿Qué opinan? O sea, según yo escurre en tu estufa Y según yo no encaja en todo O sea, a ver Bueno, sí, sí encaja un poco en todo ¿Qué opinan? Win? Fail? O sea, según yo va a escurrir ¿Va a escurrir y es estúpido? No Pues sí, otro hack mediocre Hack 9 Hay una manera revolucionaria de comerte un mamut El internet dice que comerte un mamut así nada más es estúpido No es estúpido Pero dice que la manera correcta es metiendo al microondas unos segundos Pero igual no voy a acabar Vamos a meterlo al microondas 10 segundos ¿Por qué tengo el dedo manchado de chocolate? Como si no me conocieran Ahora el chocolate está derretido y el malvavisco también Yumi Tal vez sí era estúpido comerlo normal Pasarte de tiempo es estúpido Ahora el malvavisco y el chocolate están deliciosamente derretidos Pero me estoy quemando los dedos así que es estúpido Mamut derretido No es estúpido, es un ganador Win Internet win Hack 10 Toda nuestra vida hemos estado usando los audífonos al revés El internet dice que todo este tiempo hemos estado usando los audífonos mal ¿Qué hace Mayreo en que aquí si esto no es comida? Todo es comida si masticas lo suficiente Bueno, si te los pones así y bailas Chingiririn, griririn, griririn Se supone que se caen pero a mí no se me caen Chingiririn, griririn, griririn Chingiririn No se me están cayendo Ahora me los puse más flojos Chingiririn, griririn, griririn Chingiririn, griririn Sí se caen Dice el internet que como se ponen Tienes que pasar por aquí Y introducirlo Se salen igual según yo Ya los tengo bien acomodados Chingiririn, griririn, griririn Chingiririn Se salen igual, miren Se salen pero no se te caen Entonces es semi win Porque se salen igual Entonces fail Pero no se te caen Así Pero si se salen Entonces win fail Pero pues Es un hack mediocre, sí Miren Audífonos flojos Como según internet No se deben usar Chingiririn, griririn Se caen Y se salen Ahora de la siguiente manera Ahora audífonos flojos Como según internet Y mi pelo quemado Se sale Sí se deben usar Chingiririn, griririn, griririn Chingiririn, griririn O sea se me zafó Pero no se me cayó Win, win, win Mediocre Mira internet Yo temo mucho Te respeto mucho Me ha salvado la vida Dedico mi vida a ti Pero Eres un estúpido Esta vez fuiste un estúpido Todas tus recomendaciones Fueron estúpidas Así que no amigos No dejes que llegue a internet A decirte Todo lo haces Me alteré Porque no hace nada mal Tú no hiciste mal internet Tú eres el estúpido Este me alteré Perdón Pero no creo que estos hacks No sirven amigos Si ustedes tienen algún hack Que sí sirva Díganmelo a mi Twitter Que es Arroba Mayra Wink Oigan me urge volver a rubio Lo extraño mucho Me dejan volver a rubio Por favor Que opinan de este peluquín Pero bueno ¿Qué? Algo dije de que Mi Twitter Que es Arroba Mayra Wink Y gracias a mis bebés Ay que apreciados Que comparten mis videos Que esta semana fueron Y Rae el color Tienes magia A todo color Y Miguel Díaz Cuando sale el sol Le deseas Los buenos días Y Ana Roja Sequeiros Mayra Salúdame por favor 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 Y así por el resto De los siglos Y bueno Ella no te saluda Pero te saludo yo Y es por eso Que tú eres súper genial Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Y a todos Te los amo Un buen